Música Música Aay, que chiquita Mirá, una carpita de bebé. Vamos a ponerlo para acá. Mirá que lindo. Que bonita. Con lombriz. Con lombriz amigos, mirá. Una carpita de bebé. Buenísimo. La primera captura del día. Parecía que no estaba picando nada. Y picó. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer la devolución. La carpita, la primera captura. Me mojo todo. Amigos, ¿cómo vamos? Estamos acá en la laguna. Haciendo unos tiritos. Está con harinado. Que parece que está comiendo. Tenemos una más con harinado. Una a fondo. Que ya saqué una carpita. Y Edith está con un barranquín. Así que... Está muy baja la laguna. Como pueden ver. Bajo un montón de las últimas que vinimos. El agua ha llegado hasta acá. Acá. Y ahora tenemos un montón. De costa. Así que bueno. Vamos a ver qué nos depara el día de pesca hoy acá. En la laguna que nos gusta tanto estar. Así que bueno. Los dejo con las imágenes. Nos vemos. Está picando. Está picando. Miren cómo mueve la caña. Está picando. Vamos a ver qué pasa. Bueno. El pique viene flojo. Pero algo vamos a comer. Una hamburguesita. Con tomate y lechuga. Con este paisaje. Muy, muy, muy flojo. Saqué esa... Carpita. Y... Tuve un pique. A fondo. Y nada más. No pasa nada. Che. Por ahí. Nos vamos a cambiar de lugar. Vamos. Estamos evaluando. Diego. Miren los renacuajos que hay. Impresionante. Hace un montón que no veía tantos renacuajos. Algo viene, ¿no? Sí, sí. Algo viene. Chiquita. ¿Chiquita? Sí, sí. ¿Qué es? Qué lindo. A ver. ¡Ah! Un porteñito. A ver. Levantalo. Recoge un poquito más. Mira. Por lo menos algo. Se activó. Mirá, qué lindo. Un porteñito. Hermoso. Viene ahí. ¿Hacemos la deliberación? Vale. Acá está el porteñito desde ahí. Vamos a hacer la devolución. Otra devolución. Ahí se fue. Ahí se fue. Otra devolución. Otra pescadita. Ahí se fue. 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 Mirá. ¿Qué es? Un bagrecito sapo. Chiquito. El otro era más amarillito. No sé si es otra especie. Más grande. Miren. Precioso. Hacemos la devolución. Miren. Precioso. ¿Vamos? Es el tercer bagre de hoy. Sí. Sacamos un porteño y vos. Yo el otro bagre de sapo más grande. Y este. Y la carpa. Algo es algo. De golpe se fue la caña. A ver. Se fue. Se fue. Ay. Le llevó la caña. Ahí fue. Qué lástima. Qué linda corrida. Qué linda corrida tuvimos. Pero un segundo fue. Te llevó la caña y... Llevó todo. Pero bueno. Vamos a insistir. Viene, 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 viene. Vamos. Doblete me parece que es esto. ¿Otro bagre? Me parece que es un doblete. Gracias. Ay, sí. Doblete. Portelitos. Deporteño. Un doblete. Arriba. Doblete. Vamos. A la devolución. Uno. Dos. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ay, quedó en la piedra. Vamos para allá. Te vas a mojar todo. No se quiere ir. Ahí se fue. Ahí viene, ahí viene. No veo. Ah, ahí se soltó. Nada. Se soltó o se enganchó con la otra. Está enganchada en esta. Esa era. Ah. Estaba enganchada. Estaba enganchada. Entonces, era esta que estaba picando y que iba enganchando esta de acá. O veíamos que primero estaba esta picando y de golpe picó la chiquitita. Era la chiquitita al final. Era la chiquitita al final. Llevó lindo, ¿eh? Pero era la chiquita. La chiquita. Vamos a seguir intentando. Vamos a seguir intentando. Miren, amigos, lo que encontramos. Dos. Y vivas. Tiene esta y esta. También tiene el bichito adentro. Bueno, hacía años que no veía una de estas vivas. Acá en la laguna. Vamos a devolverla. Miren. Otra especie. Para la tararira. Tenemos carnada. Un dientudito hermoso. Este lo guardamos. Para carnada. Hermoso, hermoso. Precioso. Listo. Lo guardamos. Amigos. Miren lo que tenemos. Se levantó la veda del peje. Así que estamos acá en la ruta 2. Comprando carnada para ir a probar. Compramos media porción. Vamos a hacer el primer tirito después de la veda. Así que bueno. Después les traemos las imágenes. Se levantó la veda del peje rey. Y acá estamos. A ver. Mira qué lindo pescadito. Vamos. La pesca que me gusta. Primer peje después de la veda. Vamos. Bueno. Hay que cuidar la especie. Así que el chiquitito de Saguedit. A ver. Se me cayó el pasto. Al agua. Vamos. Listo. Qué hermoso. Que crezca. Algo. Algo trae. A ver. Nada. Otra vieja. No puede ser. Una vieja. Vamos a hacer la devolución. Pero tenés un imán. Siempre esta. La vieja esta. Esta se la dedico a Marcelo. Un amigo de Berito que siempre me escribe por las viejas. Acá Marcelo para vos. Que vos también te siguen las viejas. Lo suena. Sim napques. bess coin ponenSO�. Ahoy. Agua. Vayagan. Agua. Af續amos nuestro홍 rec seconds. oniro. Non solo. Hig mão. 4 alco. Tienes. Guys. Tiens. Gracias por ver el video Gracias por ver el video